Seguimos en Noche Sin Trego y por supuesto lo que más preocupa es el tema del avance del coronavirus. ¿Cómo lograr la desaceleración del contagio de esta segunda ola que tiene características de que al parecer se contagia con más rapidez? ¿Que el virus es más eficiente al momento de lograr el contagio? O, la otra explicación es que se están haciendo más pruebas y se está visibilizando mejor, se está mostrando una radiografía más real de lo que está ocurriendo. Bueno, pero sea cual sea la explicación, lo cierto es que la segunda ola ya está en Bolivia, estamos viviendo la segunda ola. Hay muchos casos de personas con coronavirus, lamentablemente el número de fallecidos no se detiene y diariamente se va incrementando progresivamente. Hemos invitado en esta noche al presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, al doctor Wilfredo Anzuategui, a quien le agradezco mucho por estos minutos. El día de hoy fue muy claro, fue muy categórico. Hay que ir a una cuarentena rígida si queremos frenar este asunto, hay que tomar medidas rígidas, estrictas, si queremos frenar o poner un freno seco al avance del coronavirus. Es lo que decía el doctor Anzuategui, bienvenido a Noche sin Tregua. Buenas noches, Jorge, muchas gracias. De verdad que más que una entrevista, es una charla en la cual vamos a conocer lo que es todo el avance de esta pandemia y cómo lo estamos pasando ahora en Santa Cruz. Para poder explicar la situación en la cual estamos atravesando ahora, especialmente en Santa Cruz, con esta curva epidemiológica en la cual estamos viendo un crecimiento exponencial, en la cual se duplican ya los casos y en algunas veces hemos visto que se ha hasta triplicado. Esto nos dice de la agresividad, del avance de este virus que está teniendo y se debe en gran medida por la relajación que hemos tenido nosotros en la población en lo que son las medidas de bioseguridad. No hemos tenido el cuidado necesario para poder evitar que esto continúe y por la medida de, yo diría, de actividades en la cual se nos ha permitido realizar. Eso ha hecho que esta curva avance de tal manera, Jorge, en la cual nosotros hemos tenido un número promedio que no baja ya de los 600, estamos por arriba en Santa Cruz, lo que nos está diciendo que ya estamos más de 7.500 casos activos hasta el momento, lo que hemos hecho en un mes, en un mes desde que se inició esta segunda oleada. Y eso que si nosotros comparamos con el primer producto, tuvimos este avance de gran magnitud desde el mes de junio a julio, que fueron entre 2.000 casos aproximadamente y si nosotros hacemos una comparación con todo lo que ha pasado, pues casi estamos al 50% de lo que sucedió desde el mes de marzo a junio, es decir, de junio a julio. En un mes hemos logrado nosotros tener el 50% del avance de total de 4 meses con una cuarentena rígida. De ahí es donde se, en un co-departamental donde participamos las autoridades institucionales, ya donde está conformada por el gobernador, la alcaldesa, está el jefe de la policía, la policía, los militares, los gremiales, los transportistas, los dueños de empresas, los empresarios, los representantes de los gremialistas en sí. Y hemos tratado de hacer entender por qué es que se tiene que realizar una cuarentena rígida o tomar la medida como deben ser y hacer respetar las normas, hacer respetar las leyes que ya están presentes. Eso es lo que nosotros hemos tratado de explicar, por qué razón tenemos que realizar ello. El virus tiene un ciclo evolutivo, Jorge, que va entre los 14 y los 21 días. El cortar, ya le hemos dicho a la señora alcaldesa, hemos tenido reuniones con ellos, con el gobernador, el hacer dos, tres días, siete días si quieren, el cortar el número de horas o alargar el número de horas en las cuales nos van a mantener en la casa, no va a llegar a un promedio mayor de la disminución de estos casos. Tiene que ser una cuarentena rígida por el ciclo evolutivo. ¿Cuánto es el ciclo evolutivo? Entre 14 a 21 días. Si no hacemos eso, la casa va a continuar, vamos a tener igualito nosotros. Y mire cómo se agrava a lo mejor que esto. Doctor, permítame, estoy viendo las cifras, solamente para el día de hoy, 783 personas confirmadas, 136 recuperados, para el día de hoy, 7 personas fallecidas. Por eso le decía en el inicio de la presentación, el tema es que los fallecidos continúa, no se detiene y no se detiene en los dos departamentos que son los más afectados, que es Santa Cruz y La Paz. Ahora, doctor, ingresar a una cuarentena rígida de 14 o de 21 días por el tema del ciclo evolutivo, que lo que usted lo ha explicado con meridiana claridad, es lo ideal, pero hay muchos sectores que no están dispuestos precisamente a aquello, que económicamente están muy afectados. Entonces, ante la imposibilidad económica y social de ir a una restricción de estas características, que como usted bien dice, sería lo ideal, ¿qué otras opciones se pueden explorar? No sé si el tema este de ir entregando ivermectina en los barrios puede dar algún resultado, o está dando algún resultado, o qué otras posibilidades se podrían tomar. Bien, bien Jorge, aquí lo que tenemos que realizar, primero hacer respetar las normas y las leyes ya existentes, hacer restricciones en lo que viene a ser el ingreso a los mercados, que sea con número, a los supermercados, que sea también con número de papel, para salir, como hacíamos antes, salgamos con el número de plata. Esas son otras de las medidas en las cuales se debe exigir las normas ya existentes, es decir, hacer restricciones. Ahora viene lo otro. Si nosotros aportamos los milagros, son otras de las medidas que podríamos nosotros mantenerla dentro de lo que viene a ser la medida de cortar este ciclo, este ciclo de ir disminuyendo la cantidad, porque usted ya lo dijo bien clarito, va a continuar, vamos a llegar nosotros a finales de enero, con más de 14.000 si continuamos con la misma medida. Y lamentablemente, pues no, este, nuestro pueblo, somos pobres, necesitamos trabajar, pero puntuamos entonces con las leyes, puntuamos con las normas ya existentes, en Santa Cruz existe la ley del barbijo, existe la ley del barbijo y el contagio, en la cual nos exigen la utilización de los mismos. Pero si nosotros vamos a un lugar de, ya sea el mercado, ya sea la feria, o cualquiera de ellos, vamos a ver inclusive que la gente no lo está utilizando. Y eso es muy grave, eso es muy grave porque no vamos a cortar este ciclo si es que no hacemos cumplir nuestras propias normas, nuestras propias leyes. Eso sería algo que nuestras autoridades policiales, los militares, tienen que poner de su parte también como lo están haciendo, porque es lamentable. Va a llegar un momento, Jorge, en que nuestros hospitales no vamos a llegar a contener a semejante cantidad. Ahora ya nuestra gente está deambulando, está yéndose de un lado al otro buscando una unidad de terapia intensiva, buscando dónde internarse, y no hay. Y quiero explicar algo a la población. No es porque no existe el espacio físico, porque están construidos los dos hermos en el Hospital Japón B, tenemos en el Hospital San Juan de Dios terapia para 23 camas, pero ¿qué ha pasado? Solamente se está atendiendo el 10% de cada uno de ellos, porque no hay los recursos humanos. Tuvimos una reunión con el doctor Marcelo Ríos, y el doctor Marcelo Ríos nos dice, sí, nos ha pasado la contestar el gobierno para que nosotros podamos hacer la contratación de 697 recursos humanos. 697, pero ¿con qué? Con los remanentes que quedaron en cada uno de los hospitales. Pero solamente son de cuatro meses, Jorge. La pandemia no va a durar, pues ya que no es pandemia, ya no entienda. Porque ya es de nosotros, ya vive con nosotros. No va a durar cuatro meses. Esto va a continuar y vamos a tener acá nosotros, pues nosotros vamos a tener que convivir con lo mismo. Por lo tanto, cuatro meses no van a hacer absolutamente nada. Esto va a continuar lo mismo. De aquí cuatro meses vamos a tener la misma necesidad de los recursos humanos. Ahora, también tuvimos nosotros una reunión con la señora alcaldesa, juntamente con mi comité técnico, ya presentándole un plan operativo, un plan estratégico, en el cual consiste principalmente en reforzar lo que viene a ser el primero y segundo nivel, ya sea en una reingrediría de lo que viene a ser su personal, su recurso humano, coordinando las actividades de lo que es el primero con el segundo nivel, viendo y dando prioridad a algunos sectores que tienen mayor atención entre las 6, 12 y 24 horas. Es decir, le estamos dando una propuesta a la señora alcaldesa porque precisamente para disminuir esa fluencia de pacientes en los hospitales de tercer nivel. Gracias doctor, le agradezco mucho. Solamente un dato para compartirlo, que no deja de ser un dato preocupante. Ayer decíamos que estábamos muy cerca de la barrera de los 2.000, estábamos en 1.981 casos. Para hoy se informan 2.263 casos. El crecimiento es progresivo, el crecimiento es significativo día tras día. Se están haciendo más pruebas, sí es cierto aquello, se está visibilizando mejor la situación, pero esto nos está mostrando que la enfermedad está, que hay gente que está con la enfermedad, que hay gente que tiene la enfermedad y esa gente tiene la capacidad de contagiar a otra, por supuesto, por cada persona se multiplica entre 3 y 4 por el tema de los contagios. Doctora Nusategui, le agradezco mucho de verdad por estos minutos que nos ha dispensado y compartimos plenamente la preocupación de los galenos, de los médicos, de quienes son la primera línea de defensa. Hay que seguir insistiendo en pedirle a la gente, no tienen que ser estériles las solicitudes de que la gente se cuide, porque mire, todo lo que se haga va a seguir siendo poco frente a que la gente baje los brazos, a que la gente no se cuide, a que la gente no mantenga la distancia, a que la gente no colabore y no ponga de su parte. Todo, se puede hacer absolutamente todo, pero si no hay la conciencia ciudadana como para ayudar en las tareas de control, yo creo que estamos camino a perder esta lucha y ojalá Dios no lo permita. Le agradezco mucho, doctor, un abrazo. Gracias, Jorge. Yo soy el agradecido por permitir expresar todas estas palabras y el sentimiento de los profesionales en salud y la realidad que estamos viviendo en Santa Cruz. Gracias, Jorge.